El día de hoy nos venimos a Descanso Gardens, corre video Gracias por ver el 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 video No sé si tendrá que ver con el polo magnético de la tierra pero todos están hacia allá Estas piedras colocadas en forma de la tierra Representan el polo magnético de la tierra Aquí he perdido los cafetales de California Y esta es la entrada hacia el jardín japonés Y esta es la entrada hacia el jardín japonés Gracias por ver el video Eso es la entrada hacia el jardín japonés Ahorita vamos a ir al bosque antiguo que está a un minuto de aquí. El tronco de este árbol es enorme. Estamos en el bosque ancestral donde dice que los ancestros de todas estas plantas, estos árboles fueron básicamente los primeros que se encontraron en la tierra. Esta casa tiene una historia muy rica, por lo tanto voy a dejar un link en la descripción del video si les interesa saber un poquito más. Muchos de los libros en esta habitación datan de los 1800. Hay una gran cantidad de libros donde te puedes encontrar libros que te hablan de esoterismo, hasta libros que te hablan de anatomía. Música Si concluimos un día de familia en Descanso Gardens. Música Música Música